Chica, chica A ver, a ver, vamos a ver cómo pica esto Roja y blanca es mi bandera Cuando quieras embriagarte Chaco, fuera Y te pierdas en las sucias calles Chaco, fuera Cuando quieras reventarte Chaco, fuera Y te pierdas en la mierda Chaco, fuera A ver, a ver, vamos a ver cómo pica esto Roja y blanca es mi bandera No dejes que tu miedo te bloquee el camino Si no, tú serás tu propio asesino Chaco, fuera Nadie sabe cómo está el tiempo Nadie sale de este lugar Todo el mundo sigue sediento Todo el mundo quiere fumar Saquen todo lo de adentro Saquen lo que hay que votar Todo el mundo sigue sediento Todo el mundo quiere fumar Pero no encontramos el momento Pero no encontramos el momento No sabemos qué hay que expresar Sin embargo, siguen sedientos Sin embargo, siguen lo que hay que fumar Saquen todo lo de adentro Saquen lo que hay que votar Todo el mundo se va uniendo Todo el mundo quiere gritar Que viva el Perú, carajo Que viva el Perú, carajo Viva nuestra gente Viva nuestra tierra pa' sembrar Que viva el Perú, carajo Viva las mujeres Tienen nuestro cielo Y nuestro mar Llegaron los tamales El ambiente va endureciendo Y las luces siguen creciendo Ya que el cielo se esté cayendo Nuestros ojos siguen creciendo Saquen todo lo de adentro Saquen lo que hay que votar Todo el mundo va endureciendo Todo el mundo quiere gritar Que viva el Perú, carajo Viva las mujeres Viva nuestra tierra pa' sembrar Que viva el Perú, carajo Viva nuestras calles Viva nuestro cielo y nuestro mar Que viva el Perú, carajo Viva nuestra gente Que respira aire a libertad Que viva el Perú, carajo Viva nuestras calles Viva nuestro cielo y nuestro mar Saquen todo lo de adentro Que viva el Perú, carajo Que viva el Perú, carajo Viva el Perú, carajo Viva nuestra tierra y nuestro mar Que viva el Perú, carajo Que viva el Perú, carajo ¡Viva en las fronteras! ¡Viva nuestro pisco pa' tomar! ¡Que viva el Perú, carajo! ¡Viva las mujeres! ¡Viva nuestra tierra pa' sembrar! ¡Que viva el Perú, carajo! ¡Viva nuestras calles! ¡Viva nuestro cielo y nuestro mar! ¡Que viva el Perú, carajo! ¡Viva nuestra gente! ¡Que respira aire a libertad! ¡Que viva el Perú, carajo! ¡Viva nuestras calles! ¡Viva nuestro cielo y nuestro mar! ¡Que viva el Perú, carajo! ¡Viva nuestra tierra! ¡Cカ stabilized! ¿Quieres caminar en medio de la gente? ¡Y todo el mundo siente ni se cree diferente! Te miran como perros y es que estás en desgracia ¡Eres un nombre! ¡Mala gracia! A tu cara hay solapa pero el brillo de tus ojos se dilatan Mala gracia Y aprovechas de la gente y les chupas la sangre Y al final eres tú el mala gracia No está bien, no está bien, no está nada bien No está bien, no está bien No está nada bien Mala gracia Mala gracia Hay mucha gente que no le falta la comida De una que otra, gollo orilla Sus sueños están comprados pero sus corazones han quedado abandonados Son indiferentes, sufrimiento ajeno a menos que le saque una tajada en medio de la gente Se sienten solos y siguen siendo mala gracia No está bien, no está bien No está nada bien No está bien, no está bien No está nada bien Mala gracia 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 Tengo hambre de su piel Ya no me puedo aguantar Esta noche te iré a buscar Sé que algo podré encontrar No, no sabes cómo estoy Me tengo que esforzar Para poder tocar Solo miro desde aquí Y la nostalgia se apodera de mí Tengo hambre de su piel Ya no me puedo aguantar Esta noche te iré a buscar Sé que algo podré encontrar Sí, te empiezo a alucinar En el mismo lugar Te ves mejor así Junto a mí No había gente alrededor Y el demonio se apodera de mí Ya no quiero volverte a ver Todo lo que quiero es Tengo hambre de su piel Ya no me puedo aguantar Esta noche te iré a buscar Sé que algo podré encontrar Tengo hambre Tengo hambre Tu boca huele mal, tus ojos están más rojos, tu cabeza está más grande Será por eso que aguantas más, sentado en un rincón de tu cuarto miras alrededor Se te escapan las ideas, se te escapan, se resbalan, esquivando tus zapatos Los muebles de tu cuarto, se escapan por la ventana y se meten en el cerebro De un tipo que pasaba por allí, con la mente en herbel Estás volando en tu cuarto, entre muebles y visiones Vas llegando hasta el baño, me desmayo en el camino Habla cuando dijo el consumidor Saca bien dijo el consumidor Habla cuando dijo el consumidor Saca, saca, saca bien el consumidor Tu boca huele mal, tus ojos están más rojos, tu cabeza está más grande Será por eso que aguantas más, sentado en un rincón de tu cuarto miras alrededor Se te escapan las ideas, se te escapan, se resbalan Esquivando tus zapatos, los muebles de tu cuarto Se escapan por la ventana y se meten en el cerebro De un tipo que pasaba por allí, con la mente en herbel Estás volando en tu cuarto, entre muebles y visiones Vas llegando hasta el baño, me desmayo en el camino Habla cuando dijo el consumidor Saca bien dijo el consumidor Habla cuando dijo el consumidor Saca, saca, saca gu El consumidor Me desmayo en tu cuarto, entre muebles y visiones Ver dreams om in bloom Losериales La usable Mi es tan hombre Pregúntale al tiempo Si nos puede dar un momento Respuestas al viento que Yo no puedo entender Siempre estaré pensando en ti Y nunca podrás olvidar Olvidar Preguntale al tiempo 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 Espero un momento Que tengo algo que decirte Tu historia se aleja Y hoy quiero abrazarte otra vez Pienso que algún día Tú estarás aquí Esperando Por mí Por mí Preguntale al tiempo Preguntale al tiempo Preguntar al tiempo Preguntar al tiempo si nos puede dar un momento Respuestas al viento que no puedo entender Te busqué tanto y ahora lo tengo que ir Siempre estaré pensando en ti Y nunca podré soltar Preguntar al tiempo si nos puede dar un momento Preguntar al tiempo si nos puede dar un momento Preguntar al tiempo si nos puede dar un momento La disco es mi cancha y tú has venido a jugar En las tribunas la barra no deja de bailar Estamos en el juego Solo estoy yo Tú eres el arco Y yo te meto el gol Cuando me acerco a tu área Escucho la voz de la barra que grita Al ritmo de esta canción que dice ¿Qué dice? Más fuerte La barra Que grita La gente me dice que te han visto jugar Que cuando yo me acerque el balón vas a atajar Pero tú fonte en posición Pues yo voy a patear Voy a romper de las redes Cuando te metan mi pena Me acerco a tu área Y escucho la voz De la barra que grita Al ritmo de esta canción que dice ¿Qué dice? Más fuerte La barra Que grita ¿Qué dice? Más fuerte Más fuerte La barra Más fuerte Que grita ¡Gracias! 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 ¡Más fuerte! ¿Los mar jest? ¡Gracias! Despierto de nuevo y cruzo las calles Te veo de lejos, se enciende mi alma Y yo me pregunto por qué esas nalgas No vienen conmigo esta noche a mi casa No está mal, ella se duerme aquí No está mal, ella se duerme aquí Y salgo de nuevo buscando algo bueno No hay nada de peso, mejor me pesco un hueso Que al menos me escuche mi floro Barato y salte en mi cama directo al infierno No está mal, ella se duerme aquí Me acerco despacio No te voy a tocar, no grites, no llores, solo te quiero hablar No está mal, ella se duerme aquí 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 Volando, 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 volando al ras del mar No me asusta lo que encuentre Más allá Más allá No está mal, voy a amar, voy a amar, voy a amar, voy a amar ¿Dónde voy a amar, voy a amar, voy a amar, la bestia de humo Viene detrás de mí? Viene detrás de mí Viene detrás de mí Matando, 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 matando Más o más No me asusta lo que encuentre Más allá Viene detrás de mí Viene detrás de mí Busca aire que respirar Busca aire que respirar Busca aire que respirar Hay que respirar Revuelca en el fango En el fango de mi amor Y duérmete en la cama Donde se murió una flor Libera tu energía Aprovechate de mí Contorsiona tus instintos Al ritmo de esta canción Sensaciones de tu casa El dolor es placer Araña y muérdeme Toda la piel, la pasión que guarda Todo tu ser es la fuerza que te empuja A sentirte mujer Grita Llora Ruega Golpea Aprovechate de mí Aprovechate de mí Aprovecha que estás ebria Aprovechate de ti Aprovechate de mí Aprovechate de mí Aprovecha estoy de oferta Aprovechate de mí Veo las figuras de tu cuerpo Tus labios llamándome Siento que te estás desvaneciendo Tus ojos pidiéndome Más 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 De lo que puedas soportar Aprovechate de mí Aprovechate de mí Estás enloqueciendo Tu cuerpo está ardiendo Aprovechate de mí Aprovechate de mí Tú quieres más, tú quieres más Y yo te voy a dar más de lo que sola puedas aguantar Aprovechate de mí Aprovechate de mí Hasta el final Hasta el final Aprovechate de mí Aprovechate de mí Y de vez en cuando yo te vuelvo a ver Y lo queremos hacer hasta el amanecer Me cae tu blusa y me cae tu falda Y me caen tus nenes Y tu ropa interior Pero veo tu figura Toda desnuda Siento que todo está muy bien Aprovechate de mí 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 Sé que tu cabeza está enloqueciendo Pero solo espero que te esté doliendo Aprovechate de mí Aguanta el dolor que así Todo será mejor Todo será mejor Todo será mejor Aprovechate de mí Dime ¿Dónde está tu cintura? Pero dime ¿Qué pasó con su piel de quinceañera? Pero dime ¿Dónde están tus dientes? Pero dime ¿Qué pasó con su pelo? ¡Puta que estás fea! Está que estás fea Está que estás fea Está que estás fea Rollos, rollos en todo el cuerpo Celulitis y varices en las piernas Pero dime, ¿por qué no me contestas? Pero dime, ¿por qué no me contestas? Pero claro, eres sorda o muda Eres sorda o muda ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a tomar un poquito de alcohol, un poquito de roncito para la circulación Voy a tomar un poquito de alcohol, un traguito chiquitito para la diversión Un traguito chiquitito, un pequeño roncito para la circulación Un poquito de alcohol, es tan solo un sordito para la diversión Voy a tomar un poquito de alcohol, un poquito de roncito para la circulación Voy a tomar un poquito de alcohol, un traguito chiquitito para la diversión Voy a tomar un poquito de alcohol, un poquito de roncito para la circulación Voy a tomar un poquito de alcohol, un traguito chiquitito para la diversión Voy a tomar un poquito de alcohol, un traguito chiquitito para la diversión Voy a tomar un poquito de alcohol, un traguito chiquitito para la diversión